Señora guardamos confiados Tu gloria Precioso amor La fuente de vida Sabemos que un día te veremos Jesús Anhelamos ser un reflejo de ti Guardamos confiados Tu gloria Señor Precioso amor La fuente de vida Sabemos que un día te veremos Jesús Anhelamos ser un reflejo de ti Aguardamos confiados Tu gloria Señor Precioso amor La fuente de vida Sabemos que un día te veremos Jesús Muéstranos tu rostro Dios Muéstranos tu rostro Dios Alumbra nuestra oscuridad Alumbra nuestra oscuridad Alumbra nuestra oscuridad Oh Dios Manifiesta hoy tu salvación En tu gloria En tu gloria te queremos ver Anhelamos ser un reflejo de ti Aguardamos confiados Tu gloria Señor Precioso amor La fuente de vida La fuente de vida Sabemos que un día te veremos Jesús Muéstranos tu rostro Dios Muéstranos tu rostro Dios Muéstranos tu rostro Dios Alumbra nuestra oscuridad Alumbra nuestra oscuridad Su salvación Si Señor Manifiesta hoy tu salvación Manifiesta hoy tu salvación Tu salvación En tu gloria te queremos ver Sí, Dios Aguardamos confiados Tu gloria queremos ver, Señor Y venimos hacia ti Muestranos tu rostro, Dios Muestranos tu rostro, Dios Muestranos tu rostro, Dios Muestranos tu rostro, Dios Anhelamos ser un reflejo de ti Aguardamos confiados Tu gloria, Señor Precioso amor La fuente de vida Sabemos que un día te veremos, Jesús Anhelamos ser un reflejo de ti Aguardamos confiados Tu gloria, Señor Precioso amor La fuente de vida La fuente de vida Sabemos que un día te veremos, Jesús Una vez más Anhelamos ser un reflejo de ti Aguardamos confiados Aguardamos confiados Tu gloria, Señor Precioso amor La fuente de vida Sabemos que un día te veremos, Jesús Te esperamos, Jesús Te esperamos, Jesús Te esperamos, Jesús Pequeoso amor Me dijo, Jesús Buen Widodo Lo puedes ver Yo lo puedo ver Yo puedo ver a muchos Multitudes Multitudes Que son atraídos por la voz Del amor de Jesús Diciéndoles ven Ven si tus pecados Fueran rojos como la grana Como la nieve serán emblanquecidos No temas Porque yo te redimí Te puse el nombre mío Eres tú Acércate confiadamente Hasta el trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno socorro Aleluya Y vendrán Y vendrán Vendrán muchos Vendrán Porque verán la salvación Verán la salvación Aleluya Aleluya Y ellos cantarán también Y ellos irán con nosotros Oh Anhelamos ser Vamos dilo Anhelamos ser un reflejo de ti Aguardamos confiados Tu gloria Señor Señor Precioso amor La fuente de vida Sabemos que un día Te veremos Jesús Aleluya Ellos van a cantar también Tus familiares Tus familiares que no conocen al Señor Van a cantar esto también Tus vecinos Tus familiares que no conocen al Señor Aleluya Sabemos que un día Si Anhelamos ser un reflejo de ti Aguardamos confiados Tu gloria Señor Precioso amor La fuente de vida Sabemos que un día Te veremos Jesús Oh 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 Hallelujah Oh 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 Aleluya 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 ¡Gracias!